Que tofan, retomando el tema de que el DLC este es el mejor y tal, no sé, es que tal vez las expectativas están demasiado altas porque después de los DLC del 1 tío, que eran cojonudos de largos y de todo, macho. O sea, este DLC a lo mejor podría ser el mejor del 2, pero aún así creo que no superaría los DLC del 1. ¿Sabes? Es que los del 1 son, además de largos eso, tienen de todo. Claro, eso es el problema que le veo yo a esto. ¿Quién me está disparando? De verdad, déjame a uno que le diga una cosa. Ya está. Vamos, yo el de la cacería del Sir Hammerlock es decepcionante. No se habla del DLC de la cacería del Sir Hammerlock, Juan Pedro. Sí, pero... Ese DLC no ocurrió nunca. Allí está, y está dentro del Season Pass y te lo tienes que comer. O está dentro de... Si no lo tienes en el Season Pass y lo quieres 10 pavados. Pues te digo una cosa, prefiero gastarme los 10 pavos en el nuevo personaje que en el DLC del Hammerlock. Wow, vale, ahí estás hablando fuerte. Sí, pues es que a mí me decepcionó, pero totalmente. Oye, van a meter bichos de la hostia, no sé qué, pues es que no meten nada. Y ni siquiera había parodia de la canción de... Mientras tú haces el puzzle o eso, voy a completar lo del Glad Trap. Sí, pues cállate. Que aquí, si me ves apuntando en un papel el orden de las estas, porque no sabía cómo... ¿Qué dices? No, no, espérate. Yo lo hice de memoria. Vamos a intentar hacerlo de memorieta. Espérate. Déjame terminar esto. No, no, no termines. No le des al último botón. Te falta este de aquí, de hecho. No le des. Vamos a terminar la mini... La misión esta. Solamente para que no se solapen las voces y el Glad Trap me coma la cabeza mientras intento resolver el puzzle. Solo por eso. Estupendo. Sí, ah. Sí, ah. Vale. Eso luego, luego tal vez. Vale. A ver, esto ya no lo hice de memoria, pero a la tercera cuando ya descubrí cómo era. Digo, ah, que era así. Porque cuando descubres cuándo es, te cambian luego el orden y te tocan los huevos. Esto también por esto se le puede pegar al cubo y se resuelve. Claro, si es que es así. Pero no te dan cuatro de eridio, que ahí está la trama. Sí, pues si me ves a mí me faltó coger probetas y hacer cálculos matemáticos, macho. Me cago en la puta. Claro, si entonces esto y me llevo tres, así, la respuesta es 27 y medio. No puede ser. Así, raíz cuadrada, la hipotenusa del cubo, así vale. Como en Padre de Familia, así el teléfono este, la vaca hace muu, así. Hostia, no me estoy fijando en el orden, putada. Vale, ¿qué tal si lo intentamos otra vez? ¿Tú te has fijado? No. Pues yo tampoco. Es que es mejor pegarle. No, tío. Quiero resolverlo. Solo por... Se la van un logro, me parece, y todo. ¿Es posible? No lo sé. Yo te digo que yo le pegué. Voy a ver si puedo subir encima. Ah, ya, no. Subirme encima, eso sí que lo intenté y no, 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 no se puede. Le tocaré a todo, a todo, a todo, absolutamente a todo, esto, esto. A ver, ¿puedo fallar ya, juego? ¿Me dejas? Gracias. Vale. 1, 3... A ver, no. Empezando por... Mierda. No, ese, entonces... Este, ese... A ver, sería... Si ese es el 1, sería... 4, 1, 3, 5... 4, 1, 3, 5... Mierda. 4, 1, 3, 5, 2. 4, 1, 3, 5, 2 y ya el último de ahí que no sé por qué no se ha iluminado. Es más, ¿sabes que acabo de... Lo que acabo de pensar mentalmente no sirve para nada porque ahora hay que hacerlo otra vez? ¿El qué? ¿Iba a cambiar el orden? ¿Sí? Sí, es que cambia el orden. Es rando. Mientras tanto... ¡Excelente! Se te abrió el cofre. ¡Uy! Me ajuampe. Sí, eh. Es el arma definitiva. Joder. Nunca lo verán venir. ¿Que se te abrió la puerta de aquí con este cofre? A mí no. Eh... Eh... Es que no sabía la existencia de esa puerta, ¿sabes? No conocía la existencia. Vamos a intentar resolverlo. Súper en voz alta y súper lo más... Lo más irritante posible. Ya te digo que yo cogí un papel y apuntaba al orden, ¿eh? Digo, hostia, esto está jodido. Han metido aquí un puzzle de la esta y luego le pegué y dije, venga, hombre, a tomar por culo. A mi torta no le ha gustado eso. A ver, ahora. 2. Vamos a empezar a contar desde que ese es el 1, ¿vale? 2. 2, 1. Si es fácil, tío. Son 6 putos números. Ya, ya, pero no estaba yo después de trabajar para tanto pensar. No estaba fino. No. 2, 2, 1, 5. En más. 2... No, no le pegué, no le pegué. 2, 1, 5, 4. Vale. Nada más que están un rato porque estoy empanadísimo. 2, 1, 5, 4, 3. Y ya este. 2, 1, 5, 4, 3. 2, 1, 5, 4, 3. No me he acordado, hombre. ¿De verdad tienes un papel? No, aquí a mano ahora, ¿no? 2, 1, 5, 4, 3. Espérate un momento. 2, 1, 5, 4, 3. No, no, espérate. Sí, 2, 1, 5, 4, 3. Espérate, el block de notas al rescate. Pero no le des todavía. Block de notas. 2, 1, 5, 4, 3. Resolviendo en directo puzzles. Y luego 6, ¿no? Sí. Sí, sería 6. Vale, pues es simplemente al revés. Ahora, empezamos por el último. 6. O sea, simplemente coger el orden y invertirlo. 6. Ahora, ahora, ahora que no sea y me... Dios, menos mal que sustaco. Cuando lo he visto rojo, me he cagado. 3, que sería este de aquí. Mientras tanto, entretenos, torreta. Yo daré vueltas encima de uno. Hostia, le he quitado 3.000 y pico de... Le estoy quitando vida a eso. No le estoy pegando, así que no pasa nada. Madre mía, la torreta dentro del suelo. Eh, ¿cómo por dónde íbamos? 3, luego 4, que sería este. Uy, hostia, está... Está al revés y está volando en el aire. Buen trabajo, torreta. El juego está bien hecho. Hostia, ¿por dónde iba? 4, ¿no? Sí. He dicho, corre, 5. Ese que tienes ahí, Juanpe. El que está subió encima. Oye, nada mal. Buen trabajo, buen trabajo, Juanpe. Vale. Y luego es... 1 y 2. El 1 sería este. El orden cambia. Así que si alguien se está apuntando en esto en un papel, puede dejarlo ya. No, no, sí, sí, o sea, pero totalmente. El orden cambia. Y no va a ser el mismo orden, lo más probable. Es totalmente random. Y estoy orgullosísimo de no poderme subir al puto cubo. Me cago en el cubo. Es que es muy turbio, pero puedes pegar torretas y no te puedes subir, macho. Está mal hecho. Tío, tienes... Ahora te puedes subir, claro, pero porque se ha desmontado. Pues se ha desmontado. ¿Ves qué 4 de herido? Ahora podemos ver la puerta misteriosa. ¡Eh! Se abre la puerta misteriosa. Me voy a apagar el herido yo y todo, madre mía. Estoy magnánimo. Estoy que lo tiro. Venga, a ver qué sabe. ¡Dos dados! Trampa mortal. Quita, anda, que no puedo ver. Es para darle. 19 no está mal del todo, oye. Mira que azul y... Oh, una lila. Si quieres una camper, estudia de suerte. Es que no uso camper. El problema es que no. Bueno, entonces ha sido muy útil todo esto. Hemos resuelto un puzzle y hemos gastado heridio para nada. Hombre, te ha salido una tirada. A mí lo máximo que me salen son 13, 14. A mí me han salido algún 20 sin gastar dados. ¿Pero 20 no era arma naranja? No, no, no. Dos 20 es esa arma naranja. Si no consigues el primer 20 creo que el se tirar el segundo dado ni siquiera sirve para nada. Es como, gástate el heridio para tener fe en conseguir algo. Que no. Vamos. Madre mía, eso es que se mueren con mirarlos. Pero porque tengo el B. O sea, es que me encanta el puto B. Y eso que lo bajaron en varios parches. Da igual, tío. Pero por lo menos el B. Si consigues enemigos así tan lentos y enemigos que no tengan mucho de disparar de lejos. Puedes hacer cosas bonitas con él. Vamos al agujero. Puedes bajar por el agujero o puedes saltar por aquí. El agujero es demasiado mainstream para ti, Juan Pedro. Sí. Vale. Espera, 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 espera. Diente cutre. A tiempo. Yo te protejo. Se ha tirado la lava así, de una. Hemos ganado. Vamos, torreta desde atrás. Un jefe final, a por él. Ala. Vamos. Estoy gastando más balas cuando todavía no se... Oh, no, rebota. Las explosiones. Seguro que las explosiones no. Claro, las explosiones no le rebotan. Que me había dado por utilizar el... Como se llame el Hawkeye este, o como se llamara. El Hawkeye, era algo de un águila, ¿no? Eh, mira. El trapamortal le sigue dando desde aquí. Este malo no está mal. O sea, así con las minas cayendo lava de fondo y todo eso está chulo. Pero que no... O sea, no está difícil de pasarte. No le des escudo. ¿No había un momento en el que se ponía invulnerable? No. Ah, no, vale, ya recuerdo qué pasaba. Au, 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 au. Me está mirando mal Juan Pedro, literalmente. Dios, ¿qué te ha quitado, sí? Madre de Dios. No, a no ser que... No, macho, de repente le quito una mierda. ¿Y eso que lo estoy haciendo crítico de estos de la vid? Dios, menos mal. Yo ni viven mucho. Creo que había algo que tenemos que quitarle la maldición, ¿sabes? Había alguna cosa extra, ¿sabes? ¿Ah, sí? Tenemos que... Sí, se nos ha olvidado. De hecho, nos ponía el objetivo súper grande. Tenéis que hacer esto y no lo hemos hecho. Yo creo que había que robarle su iridio y ya está. Sí, eso por descontado. Pero me acabo de acordar ahora... Hostia, macho. Se me está lagueando el juego, tío. Esto es absurdo. Que había alguna cosa y te decía... Ah, gracias por quitarme la maldición. Y luego... Y entonces era como... Ah, no hace falta matarlo. E inmediatamente te decía... Ah, has matado al rey. Voy a matarte. Y yo sea, hijo de... No, 19. A ver, esto es una cosa que... Hay dos portales. ¿Da igual entrar por cualquiera? Yo creo que sí. Entra tú por uno y yo por otro. A ver. Sí, da igual. Sí, estamos en el puto mismo lado. Vale. ¿Tenemos que ordenarlas? ¿Es tipo? Seguro que es tipo. Sí. ¿Tipo? ¿No era esa la contraseña? Esto yo sé. Se había venido a la legua, pero... Desde que estabas coleccionando las letras. Pero vamos. Por si era quien no lo ha pillado. Trampa mortal le da a un tío. Vamos, trampa mortal. Dilo. Oye, 4.000. No está mal. Pues menudo pito. Río. No, puto Clacktrap. Lo chafas todo. ¿Alguien que se... Oye, no habría que darle la barba a un Clacktrap. Es probable. Es probable que esté abandonando esta zona demasiado rápido. A ver si cuela y no tengo que hablar con el Clacktrap más. Pero si insistes, es probable que llegamos a hacerlo. Sí, es una posibilidad. ¿Sabes que aquí hay bollitos, no? No, cierto. Me cago en... Me ha ido a un bollitos. Y allí había unos. Me acuerdo. Ahí, donde está el cofre ese. Ah, sí. De hecho, se ve ahí azul. Sí. Sí. Hay que dar una vuelta de la hostia del copón para hacer eso. No, está aquí arriba. Sí. Eso es lo que te parece a ti ahora. A ver... Había que dar algo de vuelta, recuerdo. Pero... Si te parece, voy a entregarle yo al Clacktrap esto y... No se lo hemos dado todavía. Y tú coge el primer bollo ese. Está aquí el Clacktrap. Eh... ¿Verdad? Eso es... Por eso te dije que tardé aquí en esta zona un huevo de tiempo. Son por cosas como estas. Porque recuerdo muy bien cómo está organizado. Hasta luego, vida. ¿Qué ha pasado? Un golem me ha empujado. Me ha hecho ataque empujón. Estaba quedándome mirando al Clacktrap fijamente y me ha hecho... Eh, paun. Vaya viaje, me ha soltado. El amigo. Ha sido... Ha tenido que ser para verlo. Porque no... Pues ni lo he visto ni yo. Yo tampoco lo he visto. He llegado cuando ya te estabas muriendo. Puto golem de roca. ¿No te había matado ya? ¿Golem de roca ha desatado? Está loco. Es que creo que pueden evolucionar los golems, ¿verdad? Sí. Es probable. Le podemos la barba allá. Pues pónsela. Mandando hacia atrás. Vale, ese guarpeo creo que no tenía que pasar. Vale, y lo del palo ya esto es la hostia. Mi reino por una varita. Vale, esta misión tiene dos partes. La segunda parte mola. La primera parte es una mierda. Que eso que a mí lo que me mola es que la barba sea de enano y el gorro de Gandalf es un poco... Sí. Bueno, el gorro de Gandalf es un gorro blanco. Es una especie de gorro de Gandalf el gris pero en blanco. No llega a ser el gorro... Bueno, Gandalf el blanco no tenía gorro. ¿Te has dado cuenta? No me he reído. ¿Te haces el polipo aduento? Golem mágico y salen verdecito. Es que esta misión tampoco la hice. Esta misión tampoco la hice. Ahora, muéjale en pedazos. No, que esta misión no la podía hacer si no hiciste la otra. O sea... Está volando. Ha durado muchísimo. Ahora, necesitamos magia arañita para darle flexibilidad. Busca una araña y clavale la varita. A encontrar un arañuzco. No, sí. Te lo ponen en el mapa. Pero esto es... Recorrerte el mapa que ya te has recorrido antes. Otra vez. A ver, sí. Y las indicaciones de... No, creo que hay que seguir el mapa para adelante. Así todo el rato. Es más, es más, es más. Cuando lleguemos cerca de araña probablemente nos avisen. Creo que voy a poner lo de los bollitos, ¿sabes? Va a ser mejor idea. Sí. Bueno, en teoría. ¿Dónde demonios estamos? Ahí, pollo y esto. Pollo tocalíptico. Dios, que me destrozan. Bueno, pero lo mato. Vale. Voy a ir yo avanzando para adelante... ...con la vana esperanza de encontrarme lo que estoy buscando. Estoy andando en el sentido contrario donde están los bollos. Pero creo que se iba por aquí. Creo. Lo más probable es que no. Yo tengo esto ya. Pero si no me encontrarás. Si encuentras algún bollo para ti mismo, ¿eh? Yo creo que había que dar toda la vuelta para por lo menos lo de la araña. Bueno, yo sé que di muchísimas vueltas. O sea, que ya no sé si recuerdo bien o mal. Pero... Yo aquí creo que tengo una araña cerca. No, pero no es cualquier araña. Tiene que ser la araña de la misión. Y heridio gratis. A ver, ¿para dónde voy ahora? ¿Puedes hacer más, por favor, tal? El mapa este se retuerce como la hostia, entonces... Ah, mira, aquí tengo otro bollito. Pues para ti. Y el otro debería estar por aquí, tal vez. Y el primer bollito está allí. Vale, esto creo que no es por dónde hay que ir. Ah, vale, sí. El primer bollito era lo de la carreta. Que le dabas la carreta y salía zumbando hacia el principio. Ah, sí, pero eso es que era así al puto principio del todo. Lo acabo de recordar, es cierto. Lo que no has descubierto es que si te intentas subir encima te mata. ¿Ah, sí? Sí. Vaya. Pues no, y se juraría que intente subirme encima. Pues a mí me ha atropellado. Es una cosa que haría. ¿Qué cojones es esta puerta? Ándale, hostia. No sabía de este atajo. Yo juré que esta puerta estaba cerrada normalmente. Estoy al principio del mapa. ¿Le has dado la carreta? Sí, sí, le he dado. O sea, tienes que tener bollito por allí. Sí, sí. Estoy súper aquí ya. De tan respawneado. Donde Cristo perdió la zapatilla. Ni puta idea. No, pero ni idea. O sea, no sé dónde ir. No, pues como yo lo del bollito no tiene pérdida. Ya, si quieres pon la otra misión, ¿sabes? Y busca la araña de los huevos. Vamos a ver. El arañusco... ¿Cómo se llamaba la misión? Se llama la que está justo encima de bollito calíptico. Porque ni puta idea. Creo que la de mi reino por una varita. O algo de la varita. ¿Has visto que la misión principal se llama un juego de juegos? En vez de un juego de juegos. Sí, 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 sí. Eso lo es. Aquí hay mucha gente. Es más, creo que la araña está por aquí. Míralo. La araña está aquí también. Eso sí. Ahora no veo la carreta de los huevos. Hostia, espera un momento. ¿Dónde está la carreta? ¿Dónde se ha metido la...? A ver. ¿Estará por aquí, digo yo? ¿Por dónde hay ahí? Ah, vale. Ya veo. Dios, ¿me van a matar en serio? Torreta. Anda, diles algo. Gracias, torreta. Aquí está. Vale, ya lo tengo. Aquí obligarme a comer ensalada. No he estado tan mal, ¿no? No, para nada. Estaba rica. Ese es el problema. Vale. ¿Y ahora qué queda? Ahora queda hacerlo de la araña mágica. No sé si tiene que hacer algo en especial con ella. Toma la varita. Tomala. Tomala. Estúpidos. ¡Adiós! ¿Dónde? ¿Tengo algún arma eléctrica por aquí? Yo sí. No es un buen momento para ponerme aquí. Para que hay más gente que en la guerra. Eléctrico, eléctrico, eléctrico. Seguro que sea una mierda, pero... Oye. He de usarla. Piu, 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 piu. He quitado esta vida y todo. ¿Me tomas el pelo? Esto es lo que me jode esta misión. ¿Qué pasa? Que no la ha matado la electricidad. Entonces tengo que matar... Tengo que... Tengo que hacerla otra vez. ¿Sabes? Tengo que darle otra vez la varita. Estoy a ver si mata a todos los puñeteros enemigos que hay aquí. Porque no hacen más que estorbar. A ver. Vale, ya. A ver, toma electricidad. Pero es que... Con una arma eléctrica la estoy matando. Pero que no la haya matado la electricidad es otra cosa totalmente distinta. Muérete ya, peso. Menos mal. Para mí. Esta es la peor de todas. Aquí ahora nos va a hacer meterle por el culo la varita a un orco, ¿no? Sí. Y tiene que morir de un crítico. Si no muere de un crítico, hazlo otra vez. Si no lo mate siete veces, no lo mate ninguna al orco de los cojones. De un crítico, hostia. El último toque tiene que ser crítico. Como los críticos son una cosa super fiable, que salen cuando quieres tú, no cuando quieres el juego. Pues es entretenidísimo de matar. Está cerca de la zona porque yo estoy aquí ya. No, tira, tira. Dale. Mira, el orco cambia. Va con gorro y con todo también. No sé, es un orco turbio. Es un orco mágico. Dios, es invisible. No ha colado. Venga. Otra vez, otra vez. Contador de veces que matamos al orco. Dos. Dos. Toma, 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 toma. Tres. Cuatro. ¿Respawnear infinito? Sí. Cinco. No. Seis. Y así. Siete. El plata se sigue sorprendiendo muchísimo cada vez que no. Yo suelo hacer bastantes críticos, eh. Inténtalo tú. Ocho, por cierto. Tú mismo. A ver, espera, que apunte. ¿Dónde está? Se warpea. Yo es que no lo estoy dando oportunidad antes. Pero estaba campeando. ¿Quieres un impacto crítico? Ah, 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 ah. Rampa mortal. Juan P. Juan P. Estás haciendo... Pero si está... Ah, que tú este es otro distinto. Estaba mirando a otro distinto. Estaba confundido. He perdido la cuenta. Luego pondré un contador. Dios. Esta vida me viene muy bien. ¿Dónde está el orco? ¿Le hemos... Aquí. Oh, Dios. Oh, Dios santo. Me salió más fácil otra vez. Se le sale la boca como a lo predator. Qué turba. ¿Quieres un crítico? Toma, crítico. No, no cuenta. Pues podemos estar aquí todo el día. Sí. ¿Y con granadas? No se me había ocurrido. No sé si contarán como crítico. ¿Queréis dejar de salir de la mierda, estúpidos orcos? No se acaban. ¿Sabes lo que me vendría bien en estos momentos? Un puente para hacer, para hacer. Oye, 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 oye. Hostia, ¿qué está pasando? Que ese tío... Cago en todo lo que se menea a tomar. Por culo. Pues arrábeme tú a mí. Más granadas. Más granadas en la solución. Ese tío no se muere. Déjame que lo mate o que le entretenga un rato. Au. Qué entretenido. Espera. Tengo la solución. No, no la tengo. Está muy lejos y yo tengo menos puntería que la hostia. No, has muerto. Sí, sí, sí. Mierda, no he llegado. Pues como no lo matemos con un camper en la bocha, me parece que... Pero es que los campers no quitan lo suficiente, yo creo. Pero los hacen críticos en la cabeza. Podría intentarlo. ¿Dónde está el orco que tenemos que matar, por cierto? Ah, está ahí dando vueltas. Vale. Bueno, te puedes morir. He respawneado en... Nada. Voy a ver si elimino a todos los orcos tocahuevos estos que están viniendo. Que nos... Vamos, nos han montado una fiesta. Es que siguen respawneando ahí. A ver, voy a ver si me puedo equipar la camper. Así en un momentillo. Si se lo va en contra. Tengo una camper y es blanca, ¿sabes? Blanquita por nada. Y no sé ni por qué. Y menos mal que la tengo porque dos misiones hacen falta camper en este DLC, me parece. O para alguna hacía falta camper, estoy seguro de ello. Ah, sí, para los tontos estos de... De lo de matar al monstruo. Lo de Torgue. Lo de YOLO, 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 Almohadilla, YOLO. ¿Queréis dejar de salir? ¿Sabes? Así en plan colegas. Gracias. Por Dios, qué pesados. A ver. Toma la varita. Algún día. Si se warpea va a ser difícil hacerle el puñetero impacto crítico, ¿sabes? ¿Dónde mierdas? Hola. No. A la mierda, Leticia, no lo mates. Aquí, a random. Pues deberías venir para acá porque me está pegando y todo el tío. Bien, aquí no llega. ¡Vale! ¿Sabes lo que he tenido que hacer? ¿El qué? Subirme a una vagoneta. No me podía pegar y le he podido apuntar a la cabeza con total tranquilidad. ¡Madre de Dios! Pues la primera vez que hice yo esto en normal lo hice de folla. Porque vamos, que estén normal, que estén difícil, no hay más probabilidad de impacto crítico. Al menos que yo sepa. No sé, una cosa un poco extraña de poner. Vale. Juan P. ¿Ves hablar con el clatrap? A mí me da... Es que no sé dónde estoy. ¡Ah! ¿Dónde? Es más, ¿dónde estás? Porque estamos en distinto ni... ¿Dónde? Espérate, creo que... Por ahí es un atajo. Es por ahí arriba. Estamos al principio del todo otra vez. Estamos con los venonitos. No, yo he dejado trampa mortal. Por ahí ya morirá. Y mira que no ver ningún este de la cámara, macho, por aquí. Es que no me jodas. Alguno habrá. Otra cosa es que no lo veamos. La verdad que estaba arriba el clatrapa de los huevos. Por lo menos después de aquí creo que podemos abandonar esta zona. Pero sí, ya te he dicho. Esta misión tiene dos partes. Es más, no. Creo que nos da otra misión después. ¿Otra aún más? Es súper corta. Es tan corta que no la estaba contando ni como misión. Pensaba que era parte de esta misión. Porque tiene que ver con la varita. A ver tú. Noto la magia corriendo por mis venas. Y me está volviendo loco. ¡Loco te digo! ¡Loco te digo!